Hola, estoy resumiendo un video que hice años atrás con respecto a una controversia que John MacArthur ocasionó, 13 años atrás, cuando él puso en duda la palabra de Dios, la inspiración de Marco 16, versículo 9 al 20. Esta también es una discusión que no se va ni de un lado al otro, pero John MacArthur tomó la decisión, como secesionista, de que esa parte del Evangelio no es parte del Evangelio de Marcos y por lo tanto no es palabra de Dios, por lo tanto se tiene que desechar. Voy a poner el link en inglés abajo. También voy a poner el link de un libro, porque ya el de Callahan ya no existe, ya no lo, ya no, Verbo Divino ya no lo está imprimiendo. Voy a dar otro libro que lo pueden ver en las notas del video de Valder, que hice también hace años una reseña acerca de ese libro. Ahí van a ver el link de ese libro de Crítica Textual para Amazon. También voy a poner el link del libro de Snap Junior abajo, que ahora lo ha hecho un libro. Han pasado muchos años que yo he hecho este video. El punto es este. Will Bryan quiere atacar con respecto a lo que se está hablando en la academia. Sí, las cartas pastorales, y no solo son las cartas pastorales, son siete cartas que se han puesto en duda con respecto a Pablo, pero ese es otro tema que aquellos que quieran saber de él, cuando yo dé el curso a las cartas paulinas, los invito a tomar eso cuando lo anuncie, los invito a tomar para que ustedes puedan ver mis creencias acerca de eso y no le estén creyendo a Will Bryan que ya está envenenando el pozo antes que yo diga algo. Mi punto es este, de que vean el video que van a oír bastantes cosas de crítica textual y van a ver cómo del lado de los reformados también hay, o mejor dicho, existen grandes discusiones y escándalos con lo que esta gente dice, pero Will Bryan nunca dice nada. ¿Por qué? Porque es de su lado, son la gente con la que él está de acuerdo, pero que muchos otros, en su momento, fundamentalistas como Will Bryan y conservadores saltaron diciendo de que John MacArthur está siendo liberal. Así que les invito a que vean el video, ya pasaron muchos años, como dije, ya estoy recomendando otro libro porque el de Callahan ya no está disponible, estoy recomendando el de Valder y también estoy recomendando el libro de 90 páginas que se puede bajar el libro de Snap Jr., que lo ha hecho libro, antes era una entrada de blog, ahora es un libro que lo pueden bajar gratis de Kindle. Así que les recomiendo que vean esto. Will Bryan, yo creo que él prefiere ignorar todos estos debates dentro de la academia y está manipulando a su audiencia que nunca van a estudiar estas cosas y que él ahora, por lo que vi, tampoco va a estar apoyando que estudien y aprovechando de esa ignorancia que él mantiene a su público malo, él le va a estar dando lo que él desea para mantenerlos en esa ignorancia. Así que yo les invito a que vean el video, denme un like, compártanlo y también vean las notas del video donde van a ver los links de las cosas que estoy hablando. Que les bendiga y hasta la próxima. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde usted se encuentre este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com trayéndole una vez más un audio para que usted pueda aprender de lo que se toca acá en luisjovel.com y también para tener un mejor conocimiento de un tema del cual no mucha gente lo toca, que es la crítica textual. En esta ocasión, Jim West o Swinlio Redidibus hizo una, apuntó a algo que estaba a un post por James Snap Jr. y lo que él apuntó es de que hace unos cuantos años John MacArthur puso un video, bueno Grace To You puso un video que se llama The Feeding End of Mark's Gospel que quiere decir el final justo del Evangelio de Marcos. Y a esto, Snap hizo una respuesta, una respuesta incisiva. Yo sé, y esto lo aprendí en el seminario, de que el texto de Marcos 16 del 9 al 20 son textos discutibles. Pero en los últimos años, en las últimas décadas está creciendo el número de personas, de eruditos que están tomando este texto como genuino y que no necesariamente en los... Cuando la cosa es esta de que se dice de que en los manuscritos más antiguos no estaba pero en los manuscritos, en la mayoría de los manuscritos está. Y se empieza a hablar de este texto desde el año 100, del siglo II en adelante. No es que tengamos ninguna evidencia de que los manuscritos más antiguos que están físicamente existiendo desde hoy no lo tienen, pero sí hay mención de esto en el siglo II. Ahora, la cuestión acá es de que John MacArthur como ustedes saben es secesionista y ellos necesitan, tanto John como los otros secesionistas necesitan desacreditar este texto y es lo mismo, yo lo veo, a mi modo de ver las cosas es lo mismo que hacen aquellos que no creen en que la mujer tiene que ser extringida al pastorado excluida al pastorado y ellos dicen que no, que las cartas paulinas las cartas pastorales no tienen nada que ver con Pablo porque son cartas que discípulos de Pablo escribieron y tanto la primera, segunda de Pedro la primera y segunda de Hipoteo junto con Tito junto con Colosenses, Efesios segunda y Tessalonicenses son las cartas dudosas de Pablo según ellos porque tiene otro vocabulario y esto lo toqué la vez pasada un poco cuando hablé acerca de lo que Sugel Michelin habló que basándose en segundo de Pedro 3.16 donde dice que las cartas paulinas eran consideradas escritura mientras que vemos que la evidencia interna vemos que ellos no la consideraban escritura sino que vino a ser considerada escritura mucho después de que las cartas se estén circulando pero en fin el MacArthur y muchos hacen gran alarde de que este texto de Marcos 16 de 9 al 20 habla de hablar en lenguas y otras cosas no es parte de los manuscritos más antiguos y hay un video como lo acabo de decir The Feeding End to Mars Caspol y cuando yo ponga esto lo voy a poner en un pdf he hecho la traducción total del artículo que escribió James Snap Jr y va a estar en pdf y entonces ustedes van a poder ver también los links que ahí se dan entonces yo voy a leer esto son páginas y media y espero que usted pueda oír aquellos que saben inglés pueden ir a ver el video que van a ver el link cuando lo ponga en lujuel.com y también lo haré un video pero también van a poder ver ahorita van a oír todo lo que John MacArthur dice con respecto a cosas de que en realidad no creo que tenga la menor idea y el problema es este al final del artículo del blog post dice James Snap dice de que si alguno del The Master Seminary del seminario de MacArthur sabe estas cosas si alguno sabe si nadie dice nada nadie ha dicho nada todos le tienen miedo o simplemente no quieren tocar el punto pero las acusaciones o las apuntaciones si esa palabra existe que está haciendo James Snap Jr tiene mucha razón el hombre está apuntando a cosas que en realidad MacArthur como presidente del seminario The Master Seminary y como persona que se proyecta como una persona que es sabión de las escrituras estos errores hermanos y hermanas que me oyen son del guato y por eso es que podemos comprender de que su seminario ha sido puesto bajo cautela de que le quiten la acreditación cosa que yo yo sé que al final no lo van a hacer quizás porque van a hacer todo lo posible para que no el Master Seminary va a hacer lo posible para que no lo hagan pero es la razón una de las razones por la cual se le quiere quitar la acreditación porque si John MacArthur está diciendo las cosas en una predica que vamos a esperar de que diga en el seminario pero en fin el artículo se llama o la entrada del blog se llama Marcos 16 9 20 es John MacArthur un mentiroso por James Snap Jr Grace to You un ministerio con sede en California todavía está difundiendo las declaraciones falsas de Marcos 16 9 20 que se encuentran en el malogrado simón de John MacArthur The Fearing End to Mark Caspol o el el final el final debido del evangelio de Marcos estas son algunas de ellas son algunas de ellas y la predicación es de una hora y MacArthur dice entre todo eso dice lo que va a decir y y Snap dice lo que dice MacArthur y después lo desmiente MacArthur dijo que los copistas de los libros del Nuevo Testamento escribieron una carta y luego tomaron un baño y luego escribieron otra carta y tomaron un baño y así sucesivamente esto es falso cuando Grace to You difunde este tipo de fábulas sin sentido insulta la inteligencia de los espectadores MacArthur dijo que todos los manuscritos del Nuevo Testamento se lo vivieron después del concilio de Nicea en 325 porque nadie los prohibió ni los destruyó esto es falso los efectos naturales de la humedad destruyeron muchos manuscritos de papiro todavía había áreas donde el cristianismo era opuesto y hay muchos casos en los que los propios cristianos destruyeron manuscritos antiguos reciclando su pergamino para usarlos como material con el que hacer nuevos libros así que es bien crea un problema cuando MacArthur dice cosas tan ligeras y pueden ser refutadas por aquellos que se han leído un libro de crítica textual que aquellos que están oyendo van a poder ver el link y del libro por otro punto MacArthur declaró que las copias más antiguas de los textos bíblicos son el codex sinaiticos y el codex vaticanos esto es falso ya que los rollos del manuscrito son más antiguos que estos dos manuscritos y también son manuscritos papiros de los testamentos P52 P104 P45 y otros MacArthur refiriéndose a los manuscritos latinos que hay 8000 copias que se remontan al siglo IV pero lo que debería decirse es que la vulgata se tradujo en el siglo IV y nuestras copias existentes de la vulgata se produjeron más tarde hubo revisiones posteriores a la vulgata como la revisión realizada por Alcuin el asesor académico de Carlo Magno no es como si todas las copias existentes de la vulgata dijera lo mismo que la vulgata que existió a fines del siglo IV MacArthur declaró refiriéndose a los manuscritos siriacos hay 350 copias que se remontan a los años 200 manuscritos muy antiguos en la vida real el número de manuscritos siriacos con el texto del nuevo testamento que se hicieron en los años 200 es cero hay dos manuscritos siriacos importantes que representan un texto siriaco primitivo de los evangelios no todo el nuevo testamento los 350 manuscritos siriacos a los que se refiere MacArthur son copias de la peshita una traducción que estudios como el especialista siriaco sebastián brock no consideran antes de los finales de los años 300 en términos de su creación en cuanto a las fechas de producción de los manuscritos de la peshita sus manuscritos representativos son significativamente más tardíos que los 200 y en esto pudiera decir yo en mi seminario bautista aquí de victoria australia whitley college existe el centro mundial del estudio de siriaco de la peshita son dos personas es del centro son dos personas que solo se dedican todos los días a eso y están haciendo un diccionario con respecto a ello y me llama la atención que bueno MacArthur obviamente no está al tanto nada de eso y por eso dice lo que dice MacArthur después de escribir los manuscritos griegos latinos y siriacos dijo cuando se comparan todos estos manuscritos todos dicen exactamente lo mismo esto es escandalosamente falso tan falso que debe concluirse que si se supone que MacArthur no tenía ningún deseo de engañar que MacArthur no sabe mucho sobre el contenido me asombra que MacArthur fuera capaz de decir algo así en el curso de un sermón en el que rechazó Marcos 19 16 de 9 al 20 porque en esos miles de copias de la vulgata y en esas docenas de copias de la pechita Marcos 16 9 20 está en el texto MacArthur hace parecer que lo contrario es el caso Grace discurso difunde esta grave terguerbesación de la evidencia cada día que mantiene el sermón de MacArthur en línea MacArthur afirmó que al usar 32 mil citas de escrituras hechas por escritores patrísticos no solo es posible reconstruir todo el nuevo testamento sino que encaja perfectamente con todas las demás fuentes de manuscritos esto también es absurdo docenas de escritores patrísticos en la era del imperio romano citaron de Marcos 16 9 al 20 y usaron el pasaje como escritura esto solo prueba que lo que se puede reconstruir a partir de citas patrísticas no coincide perfectamente con todas las demás fuentes de manuscritos una breve investigación de prácticamente cualquier escritor patrístico importante Ireneo Clemente de Alejandría Orígenes Basilio de Jerusalén Crisóstomo demostrará que sus citas no coinciden perfectamente entre sí y mucho menos con todas las fuentes de manuscritos la afirmación de Macato sobre esto es absurda y el personal de Grace to You debería avergonzarse de participar en la circulación de tales tonterías esto sucede igual como en el Antiguo Testamento como yo dije la vez pasada cuando Santiago en el capítulo 5 cita dice que no sabes que como dice la escritura de que Dios no cela en su espíritu no tengo aquí la cita disponible pero se puede oír mi previo podcast y ahí va a oír con lujo de detalle lo que estoy diciendo y nadie sabe qué es lo que está citando Santiago ahí nadie sabe igualmente cuando el escritor de Hebreos cita ciertos textos esas formas de leer el texto no las tenemos muchas de ellas no sabemos qué texto está haciendo o sea en qué manuscrito no sabemos hay variaciones igualmente está diciendo Snap de que MacArthur dice le vuelvo a repetir lo que dice MacArthur MacArthur afirmó que al usar 32 mil citas de las escrituras hechas por escritos patrísticos no solo es posible reconstruir todo el Nuevo Testamento sino que encaja perfectamente con todos los demás fuentes de manuscritos esto es mentira esto es absurdo esto es una esto es una es una tremenda mentira a leer a los padres de la iglesia a la literatura patrística vemos que no coinciden entre sí bueno siguiente MacArthur afirmó más de 19 mil citas de los evangelios en escritos patrísticos lee entre comillas lee el texto del evangelio de la misma manera que lo lees en tu biblia de hoy o sea que 19 mil citas de los de evangelios que citan los padres de la iglesia la patrística lo vuelvo a repetir dice MacArthur lee el texto del evangelio de la misma manera que lo lees en tu biblia de hoy esto no es solo un esto no es solo un absurdo sino un montón de absurdos una torre de absurdos es una declaración que solo puede hacer un hombre honesto si ha evitado atentamente estudiar los materiales de los que está hablando cualquiera que tome un nuevo testamento griego u ebs y ahora estamos por la quinta edición ordinario y lea su aparato textual con un mínimo de comprensión verá que hay cientos de contiendas textuales en la que algunos escritos patrísticos favorecen una lectura y otros escritores patrísticos ofrecen otra lectura rival Grace to you no debe esperar que se le confíe mientras difunde las afirmaciones que son refutadas por una familiaridad básica con la evidencia y esto es básico mis hermanos aquellos que me están oyendo esto es básico porque MacArthur y todos que salen de Grace to You se dan el taco de que son expertos del texto y si su propio presidente dice de que todas las 19.000 citas del evangelio en escritos patrísticos ahí se puede leer el evangelio los evangelios el evangelio de ahora que nosotros tenemos se puede es la misma cosa que encontramos en las 19.000 citas de los escritos patrísticos es una mentira es no es tomar en cuenta como dice Snap si uno toma el el texto el texto de la UBS la unión bíblica la sociedad bíblica unida la quinta edición usted agarra usted abre el texto y usted ve por eso yo le recomiendo que lean el libro de Cala que va a estar disponible ese libro les va a enseñar a todos ustedes hacer lo que MacArthur y por lo visto los de Grace to You no hacen o mejor dicho les va a evitar hacer los errores que estas personas hacen MacArthur no sé si por la edad el hombre ya no lo puede o ya se lo olvidó quizás en el seminario cuando él estudió pero esto es alarmante porque esto es la calidad de estudiante de teología o estudiante de 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 conocimiento que está saliendo de Grace to You no solamente es el presidente MacArthur dijo que el texto original de nuestro tratamiento fue preservado y protegido tal como se transmitió sin probar esta afirmación simplemente deseo plantear un punto considerando que de 1670 manuscritos griegos del evangelio de Marcos solo 3 finalizan el texto en el en del capítulo 16 versículo 18 como puede MacArthur decir un minuto que el texto original se ha conservado y protegido a medida que se transmite el texto y luego decir al minuto siguiente que el 99.8 de los manuscritos griegos de Marcos contienen un final malo esto no debería eso no debería estar ahí yo no sé si ustedes captan la ironía MacArthur dice que el que el texto original ha sido preservado y según la transmisión ha preservado y protegido tal y como se transmitió tenemos 1670 manuscritos griegos en el cual es que se llama el evangelio de Marcos pero solo tres finalizan en el texto en el texto de Marcos 16 versículo 8 el resto entonces son 1667 manuscritos que han sido transmitidos han mantenido los versículos del 9 al 20 pero MacArthur dice de que vuelvo a leer que el texto original del nuevo testamento fue preservado y protegido tal como se transmitió en que grado se transmitió en que siglo se transmitió y aquí viene como lo va a explicar este año MacArthur apela explícitamente al número de manuscritos como evidencia de la preservación del texto original tenemos tantos manuscritos dice él precisos y consistentes que sabemos sin dudar que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción al inglés del original sin pérdida por muchos no puede significar tres como vimos anteriormente que solo hay tres manuscritos en Marcos que no tienen los versículos 9 y 20 pero si tuviera que consultar el 99.8 de los manuscritos griegos de Marcos más los leccionarios en los que se encuentra habitualmente Marcos 16 del 9 al 20 encontraría que el pasaje que rechaza encontraría el pasaje que rechaza en el momento en que se postula que el texto de la gran mayoría de los manuscritos es el texto que debe aceptarse sin dudarlo se rinde cualquier objeción contra Marcos 16 9 al 20 y él dice que 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 la que tanto que podemos ver que la preservación del texto es porque tenemos tantos manuscritos en la mayoría de esos manuscritos al menos en de los 1670 manuscritos de Marcos del evangelio de Marcos hay 1667 manuscritos que contienen Marcos 16 del 9 al 20 MacArthur dice que Dios ha preservado esto pero MacArthur lo rechaza continuamos MacArthur afirmó que el manuscrito más antiguo que tenemos de la Ilíada de Homero es del siglo 13 después de Cristo dice él no tenemos nada entre el siglo 13 y el siglo 8 antes de Cristo de la Ilíada de Homero eso es falso más que dos decenas de fragmentos de la Ilíada que se produjeron antes del siglo 13 como por ejemplo papiro o xirincos 560 de los años 200 es solo un ejemplo MacArthur dice que entre el siglo 8 antes de Cristo y el siglo 13 antes de Cristo después de Cristo no tenemos ningún manuscrito que podamos nosotros confiar sino que los manuscritos empezaron a salir después del siglo 13 en adelante esos son los manuscritos más antiguos que tenemos pero Snap dice que no que papiro o xirincos 500 viene del año 500 que papiro o xirincos 560 viene de los años 200 así que MacArthur ahí miente o trata de apoyarse en lo que él está diciendo pero falla 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 rotundamente MacArthur afirmó que Ireneo un prominente escritor cristiano en los años 100 era consciente que otros finales empiezan a flotar finales de Marcos 16 20 esto también es falso en la vida real Ireneo que escribió más de un siglo antes que se hiciera el códex vaticanus citó claramente Marcos 16 19 afirmando que estaba citando casi el final del relato del evangelio de Marcos esto muestra que en lo que respecta a los manuscritos de Marcos de Ireneo Ireneo había estado en Asia Menor y en Galia en Galia al sur y en Roma el evangelio de Marcos terminó con los versículos 9 y 20 incluidos Ireneo no expresa conocimiento de la existencia conocimiento de la existencia de manuscritos de Marcos que terminen al final del versículo 8 Ireneo no indica en modo alguno que tenga conocimiento de manuscritos de Marcos que termine con el final más corto es 100% ficticio y 100% engañoso lo que Mac está diciendo es una mentira Siguiendo MacArthur afirma que otros dos escritores del siglo del siglo segundo Justino Marte y Tatian también muestran conocimiento de otros finales finales del evangelio de Marcos esto también es falso el único final de Marcos atestiguado de alguna manera por Justino Marte y Tatian es el final que consiste en los versículos 9 y 20 MacArthur afirma que varios finales fueron compuestos por personas que entre comillas intentaron ayudar a Marcos un poco con su final abrupto cierra comillas sin embargo esto también es falso exactamente un final alternativo el final más corto fue creado en Egipto donde el texto había circulado anteriormente sin palabras después del final del verso 8 excepto el final más corto que es que se encuentra solo después de la mayoría de Marcos 16 o 8 exactamente un manuscrito en latín que aparece junto con los versículos 9 y 20 o al menos el versículo 9 el daño incidental ha afectado el resto en 6 manuscritos griegos a veces en el margen a veces con notas consulte consulte mi libro para obtener detalles del libro del autor no hay finales de Marcos después de 16 o 8 que no impliquen la presencia de los versículos 9 y 20 cuando Grace to You difunde la afirmación de que varios finales flotaban alrededor como si se refiere a varias composiciones independientes Grace to You engaña a la gente y donde están los miembros de la facultad del Master Seminary sobre este tema donde están los miembros del personal de Grace to You o los oficiales de la iglesia de Grace Community Church por lo que puedo decir estos hombres de confianza son completamente silenciosos y ya sea demasiado asustados o demasiado apaticos demasiado distraídos o demasiado mal informados para abordar adecuadamente las inexactas imprecisiones que el fundador de su escuela está difundiendo diariamente Grace to You tiene un curso de acción adecuado elimine el video en el que John MacArthur hace estas afirmaciones falsas no se trata de puntos de teología indiscutible ni siquiera se trata de que si Marcos 16 920 pertenece o no al texto se trata que si el liderazgo y el personal de Grace to You quieren difundir declaraciones falsas cualquier maestro que aspira a informar a los oyentes en lugar de desinformarles estaría feliz de mejorar su trabajo eliminando las afirmaciones falsas si el doctor MacArthur y Grace to You no dejan de difundir estas declaraciones después de haber sido informado de que las declaraciones son falsas la única conclusión que se puede extraer razonablemente es que estos hombres continúan difundiendo declaraciones falsas porque han decidido hacerlo cuando pregunto si John MacArthur es un mentiroso no quiero que esto se interprete como una acusación sino más bien una invitación muéstrame doctor MacArthur y Grace to You que no quieres continuar propagando falsas declaraciones y ahí termina el artículo de James Snap Jr es John MacArthur mentiroso dice Marcos 16 no el 20 John MacArthur un mentiroso entonces podemos ver mis queridos oyentes de que existen muchos problemas no solamente en el concepto de la Biblia que los de Grace to You y que la iglesia de MacArthur tienen también MacArthur sufre de que no sabe hacer crítica textual y con esto termino yo sé que existe en español el libro de la crítica textual en el Antiguo Testamento que por Emanuel Tov Emanuel Tov es uno de los gigantes con respecto al tema y yo les recomiendo de que si lo pueden hacerse de ella que lo hagan lo más pronto posible también le quisiera dar las gracias por estar oyendo este podcast esta edición de legal.com yo le insto a que usted se ponga un like un me gusta a esta página fanpage donde está saliendo directamente este sonido como también que visite a luiscovel.com en el internet y deja ahí sus comentarios también le gustaría me gustaría invitarlo a Patreon a mi página de Patreon donde usted podría si usted desea ayudarme con una taza de café al mes yo podré estar disponible entonces de mandar a traer más libros para poder hacer el conocimiento más grande para que todos ustedes salgan edificados de ello así que yo le considero yo le insto a que si quiere 17 apoyar lo que hago yo acá en luiscovel.com yo se lo agradecía mucho y finalmente también me gustaría decirles de que también hay una hay un en paypal ahí en luiscovel.com si usted quiere dar una donación ahí la pueden dar y por qué estoy hablando tanto dinero por qué porque se necesitan libros para saber todo lo que está diciendo snap se necesitan libros para saber qué es lo que es la crítica textual les acabo de otorgar un libro gratis y yo les insto que lo lean que lo que lo devoren les va a ser de mucha edificación porque aquellos que están interesados en saber cómo el texto se formó y cómo es que nosotros llegamos a cómo es que el cristianismo llegó a lo que ha llegado con respecto a la biblia ese es uno de los mejores libros que están disponibles que doles bendiga y espero que también puedan meditar de los errores de grace to you y específicamente John MacArthur y oren por ellos para que puedan arrepentirse y dejar de decir mentiras y de dejar de culpar a otros de hacer lo que ellos mismos están haciendo y aún peor porque dicen que ellos lo hacen correctamente que Dios les bendiga y hasta la próxima